Hoy vengo sin móvil. ¿Qué es el milagro de José María? No hace falta ningún milagro, lo que hay que hacer es jugar bien y ganar 8 puntos por lo menos mañana. Ya sé que es difícil, pero bueno, se ha hecho antes. Si hubiera más Ian Pueltes en el equipo, el resultado sería otro ahora mismo, en el equipo europeo. Hombre, siempre sería una maravilla poder tener 12 jugadores con el corazón en la garra de Ian. Bueno, siempre he dicho que Ian es una persona especial, sobre todo en este tipo de eventos, en la Ryder Cup, y lo ha demostrado. ¿Qué le has dicho cuando os habéis abrazado? Bueno, que ha sido extraordinario lo que ha hecho y que hay una persona que no está aquí con nosotros que hubiese estado orgullosísimo de él. ¿Qué te ha acordado hoy más que nunca de CB, no? Sí, hombre, todos los días nos acordamos de esta semana, sobre todo. Y además ha habido un detalle muy emotivo a la mañana, que había una señal de mensajes para el equipo europeo y recordando a Severiano en el cielo. Y bueno, pues sí, ha sido un día especial. ¿Qué le vas a decir esta noche a los jugadores? No, yo creo que no hace falta decirles mucho. Es sencillamente que tienen que creer y sobre todo yo creo que la inspiración la han tenido que encontrar en esos tres partidos que hemos visto hoy al final en la sesión de la tarde. Han sido tres partidos maravillosos y eso es lo que es la Ryder Cup y ese ambiente, el público cantando y gritando. Pero esa, no sé, esa electricidad en el ambiente, pues yo creo que si no encuentran la inspiración ahí ya no la van a encontrar. ¿Nos anima a la Polter a que siga animando a las gradas para que sigan gritando cuando están jugando? Pero si ese es Polter en estado puro, o sea, si el otro día también, bueno, cuando ha sido nuestra mañana, jugando con Bubba en el Tid del 1, si le han pegado los dos ahí con la gente gritando a voz partida y le han pegado a la bola ahí, aquello, bueno, no sé. Yo creo que es la primera vez que se ha visto en la historia del gol. Ayer, no, fue ayer. No, sí, pero esta mañana llegó. La Polter ha llegado por delante y ha dicho, ah, bueno, pues si lo va a hacer él, lo voy a hacer yo antes. Es que salíamos primero y ya le tocaba salir a Polter y lo ha anunciado el Star Set y cuando estaba detrás de la bola, pues concentrándose, de repente se ha calmado todo y ha empezado a hacer primero con una mano. La gente ha empezado tímidamente y luego ha dicho, bueno, pues tan tímidos estáis, pues ha sacado la segunda mano y se ha ido encrechendo y le ha pegado a la bola con un criterio total. Sí, pero han hecho tres, o sea, que ya te digo, a qué le importa mucho eso. Bueno, a pesar de que el SRG y Luptoner fallaron, perdieron las primeras sesiones de Fonsons, los has vuelto a poner hoy y confiabas pliegamente que conseguirían su punto. Bueno, considero que son dos jugadores muy importantes que lo han hecho bien y el hecho de que hubiesen perdido el primer partido no significa nada. Hombre, tenían un récord impoluto hasta ayer en el Fonson, pero bueno, de vez en cuando algún partido también hay que perder. ¿Cuántos años has envejecido en el green y en los dos últimos partidos? No, 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 al revés, en esos momentos yo creo que ahí es donde nos sentimos más vivos y mejor, la verdad, eso es lo más bonito de todo. Donde sí se nos va la vida es cuando ves que los jugadores tiran patch y no entran y tiran patch y no entran y tienen oportunidades de verde que no las meten y los americanos las meten en todos los costados. Ahí sí que se te va la vida. ¿Donald lo has elegido tú como el primero o has elegido él como el primero? No, Luke Donald lo he escogido yo. ¿Y qué piensas de que Tiger lo haya puesto el último capitán americano? ¿Tanto confían que nos va a derrotar a los europeos tan pronto? Bueno, a ver, tiene una serie de jugadores que están en estado de gracia. Vamos a ver, hay una serie de jugadores queigan Bradley, Bava, Webb Simpson, están jugando de maravilla. Y los ha puesto adelante con esa intención de ganar los puntos pronto y ya está. Pero bueno, también confío en los jugadores. Y también creo que en algún momento en esta Reder Cup la suerte o el momento que dicen los ingleses estará de nuestro lado porque hasta ahora nunca ha estado. Gracias.